La Unión Internacional del Notariado Latino es una organización no gubernamental que tiene como finalidad principal la de promover las relaciones entre los notariados de diferentes partes del mundo. Está conformada por aproximadamente 87 países con sus representantes debidamente acreditados. Existen diferentes comisiones, la Comisión de Asuntos Americanos, la Comisión de Asuntos Asiáticos, la Comisión de Asuntos Africanos y la Comisión de Asuntos Europeos. Tiene un Consejo General Direccional de aproximadamente 28 integrantes y también una Asamblea General de 172 consejeros. Ahí se toman decisiones muy importantes que tienen relevancia jurídica a nivel mundial de todos aquellos países en los cuales forma parte de esta unidad. Se promueven diferentes eventos donde intercambian opiniones, realidades, donde se busca mejorar las leyes, tratar de armonizar muchas de ellas, que se cumplan los principios del notariado latino, que se hagan jornadas de capacitación donde el notariado esté siempre a la vanguardia de todos los cambios que se dan en el mundo. La última reunión se dio acá en la ciudad de Lima a raíz de la primera reunión plenaria de la Comisión de Asuntos Americanos, que está integrada por 22 países. Todos los presidentes de los notariados estuvieron presentes acá en esta importante reunión donde se pudieron intercambiar ideas y fijar algunos puntos respecto a la realidad de cada país. Nuestro país, como país anfitrión, estuvo muy complacido de recibirlos. Tuvimos una amplia jornada y efectivamente los resultados han sido muy positivos. Estamos trabajando para, por ejemplo, tratar de unificar en lo posible, que dependerá, claro, de las leyes que se puedan dar en nuestro país y en los países de Sudamérica, para tratar, por ejemplo, de unificar las sucesiones intestadas, que éstas puedan darse a nivel latinoamericano. ¡Suscríbete al canal!